Y al final tenemos a Gertli Monagor de Ecuador. Bueno, muy bienvenidos a este panel online que estamos haciendo aquí en Madrid. Y yo sé que ustedes son todos líderes, tienen distintas experiencias, hay algunos líderes que están trabajando muchísimo online, o casi todo, todo online. Hay otros de ustedes que están compartiendo el trabajo online, por supuesto con el trabajo presencial, a cara a cara. Y por eso tenemos personas con distintas experiencias acá. Y yo me gustaría realmente empezar contigo, Gertli, porque no sé si todo el mundo yo creo que es la mayor sabe, pero Gertli vive en Nueva York. Entonces, claro, es bastante lejos de donde ella tiene su red. Entonces, ella tiene que trabajar mucho con las herramientas digitales. Y la primera pregunta fija es, sabemos que usas mucho los videos. ¿Qué tipo de video usas? ¿Y los grabas o son en vivo? Ok, gracias, Gertli. Bueno, como tú lo bien me dices, yo vivo en Nueva York, y cuando decido emprender en Boniflain, y saber que lo tenía que desarrollar en Ecuador, ya que en Estados Unidos no está, entonces lo primero que busco es la capacitación para mí. Y lo comienzo a hacer en YouTube. Y cuando trato ya de comenzar el negocio, o sea, con los socios, entonces pues yo dije, si yo aprendí así, ahora voy a tratar de enseñar, porque me demoraba mucho tiempo en hacer que el socio pues mirara cómo hacer su pedido, cómo todo el manejo de la página. Y a veces eran la misma pregunta, inclusive del mismo socio. Entonces yo comencé a hacer los videos para poderles enseñar a ellos, primero el manejo de la página y todo eso, ¿no? Entonces, luego yo decía, bueno, no me hagan la misma pregunta dos veces, porque pues las voy a contestar en un video. Entonces todo era a través de los videos. Eso ya lo soy, vino al crecimiento. Luego, también como vinieron, no solamente me ayudaba a mí, sino que además quedaba como un material para que el nuevo socio pudiera trabajar y pasarle a los socios que traía, ¿no? Con el tiempo, pues ahora han llegado más socios, pero que manejan más el negocio a través del teléfono. Entonces, y los videos primeros estaban dirigidos más como para computadora. Entonces ya desde hace un tiempo para acá, lo que hacemos es tener la aplicación para grabar directamente en la pantalla, ya sea para enseñarles el manejo de la app o cualquier cosa, y eso inmediatamente, ya sea WhatsApp, Facebook, YouTube, cualquiera. Entonces, realmente el desarrollo de la organización nuestra está basada en videos. Está basada en videos. Vale, muchas gracias. Daniela, la próxima pregunta para ti. ¿Cómo aprovechas tú de la tecnología para que tus eventos o capacitaciones que lleguen a la gente que vive lejos de dónde estás tú? Bueno, nosotros la tecnología la usamos en forma evolutiva porque hay que estar a la vanguardia ya que siempre salen nuevas aplicaciones, tenemos que saber para qué grupo nos sirve. Inicialmente teníamos salas virtuales, pero en los sectores rurales tenía muy mala recepción, no tenía buena señal. Y luego, como ya se mencionó, Kevin en un adrenalin nos comenta el provecho de las salas virtuales privadas de Facebook, que tienen muy buena calidad de grabación, por lo que hemos aprovechado de hacer, según las necesidades del equipo, diferentes capacitaciones por catálogo y principalmente hemos optimizado tiempo porque nuestro lanzamiento de catálogo, todos los líderes lo hacíamos en distintas comunas del país y ahora hacemos el lanzamiento masivo en Casa Matriz, que ya hace dos campañas se nos hizo chica la Casa Matriz, ha sido muy potente y lo que se transmite en vivo y queda grabado para los que no pueden estar en el momento, ha transmitido tanto que los socios de regiones viajan a Santiago para estar ese día con nosotros. Y también hemos aprovechado la tecnología, también con los de regiones, porque ellos nos piden demostraciones o presentaciones y nosotros ponemos un mínimo de público para hacer los arreglos de ir. Entonces hemos empezado la Academia Sin Excusa, donde entrenamos entrenadores, son capacitaciones específicas donde les decimos qué materiales deben tener, cómo tienen que estar preparados y es una capacitación donde ellos se deben atrever a dar demostraciones de wellness, de noves, etc. Y ha servido tanto que socios que aún no son líderes se han lanzado a hacer estas demostraciones y por último, hace unos meses, mi esposo Gonzalo descubrió la parte de las notificaciones en la página de Adiflame, lo que ha sido muy, muy bueno, ya que hemos podido llegar a la profundidad del equipo y hemos podido encontrar personas que quieren hacer el negocio y que no estaban bien patrocinadas. Muchas gracias. Ernesto, la próxima pregunta para ti. Ernesto, tú vives en Ciudad de México, una ciudad más o menos grande, y sé que hay muchísima gente ahí presencial, pero a mucho tiempo sé que tú estás combinando el tema de online y offline. Entonces la pregunta es, ¿cómo es el balance entre las actividades y las presenciales en tu red? ¿Y cómo lo manejas? Ok. Primero, antes de contestar la pregunta, yo me gustaría comentar que cuando yo desarrollé el título de distinguido, más del 70% fueron reuniones de oportunidad online y capacitación online, porque mi líder se encontraba muy viejos. Y ahora, regresando a la pregunta, creo que las herramientas tecnológicas que ahora nos acerca Adiflame o que tenemos por internet como Skype y Zoom, nos han permitido que el negocio sea mucho más sencillo. Pero a mí me quedó claro algo y es que el multinivel se hace a partir de relaciones y las relaciones crecen a partir de la confianza. Y la confianza, la única manera de tenerla es de manera presencial. Y entonces considero que tener un equilibrio entre estas dos cosas es muy importante en nuestro negocio. En el caso propio de mi red, tenemos reuniones de oportunidad virtuales, logramos reclutar ya personas de otros países latinoamericanos, gracias a que las iniciamos, pero solamente para socios, que nos es muy difícil por la distancia o el tiempo, porque consideramos que las reuniones presenciales dan mayores resultados. Y las capacitaciones virtuales solamente las enfocamos para temas de desarrollo personal o de negocio. Las capacitaciones básicas de Biflame, como curso 1, curso 2, plan 90, el ABC, las hacemos de manera presencial, porque en ocasiones hay dudas que no podemos resolver de manera virtual. Bueno, vale, gracias. Gianfranco, Gianfranco de Perú. Tengo una pregunta a ti sobre la herramienta que más usas cuando se trata de capacitar a tus socios a la distancia. Complementando a lo que comenta Ernesto, Zoom, que mencionó, Zoom no es una aplicación para todo tipo de dispositivo, de manera gratuita o apagada, que nos permite, principalmente yo lo uso, para socios a distancia, ya que Zoom me permite hacer videoconferencias, me permite compartir archivos, PDFs, todas las presentaciones que Biflame nos da, como informativos, novedades, premios, catálogos. Y yo lo utilizo prácticamente toda la semana, todos los miércoles con mi equipo en la noche, hacemos presentaciones de negocio, los sábados, el primer sábado de cada catálogo, hacemos lanzamiento virtual, y todos los domingos en la noche, hacemos el curso de educación para la vida. Y eso me ha permitido crecer bastante, ya que en el Perú gozamos de tráfico también, y ha permitido que mi equipo lo pueda utilizar, por ejemplo, estando yo en España, mi equipo ya sabe organizarse, y es duplicable, porque es una herramienta fácil de usar. Gracias, gracias, Gianfranco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tú has hablado un poco de Facebook, como he mencionado, Facebook antes? Por ejemplo, la próxima pregunta es, ¿cómo es que las redes sociales, especialmente Facebook, que te han ayudado a mantener a tus líderes unidos y en un desarrollo constante? Ok, bueno, Faisa para mí, en primer lugar, tiene tres puntos importantes en el desarrollo de la organización del equipo, y es el primero, que es un punto fuerte, que es el hacer contactos, el tener relaciones, el crear una red de amigos, eso es lo básico, y luego viene también la parte de mesa, de poder reunirme, ya sea en equipo, o con los diferentes socios, poderlo usar. Y el tercero, el tener los grupos segmentados. En nuestra organización tenemos un grupo general, o sea, que es un grupo más motivacional, pero también donde está la agenda de actividades, donde hago las entrevistas, uso una aplicación, que viene junto con Facebook, que es Vivit TV, y que esta me permite tener hasta cuatro personas en vivo, en los grupos, o en la página, y poder conversar con ellos, que nos cuenten sus historias, cualquier tema que queramos tratar. Esto, y aparte de este grupo general, tengo también un equipo de siete líderes, que son la base, son los líderes de crecimiento con quien me apoyo, y tenemos los grupos, aparte, donde está un grupo específico para producto, o sea, donde la persona que quiere conocer sobre producto, pues allí lo tiene. Y hay otro grupo que es para 3, 9%, entonces va con el material de acuerdo a eso. Y el otro que va para 12% y en adelante, y el de destacados. Entonces, cada líder se encarga del material que debe ir en cada este grupo. O sea, los líderes que estamos asignados, el grupo general está en cargo, y en este grupo, pues no se puede dejar de hacer 3 publicaciones al día. De la mañana, medio día y tarde, todos los días se tienen que hacer las publicaciones. Entonces, esto ha permitido también que los nuevos líderes conozcan a todos los líderes de la organización, porque los ven, participan con ellos, hacen preguntas, entonces nos han unido, y nos mantiene fuertes unos a otros. Pues ya entiendo correctamente, estás segmentando a distintos grupos, y también esta herramienta que se llama BLEEP TV, que también es una recomendación para la... Y muy buena, muy buena, sí, y segmentados, porque en el grupo general están todos, y hay de todo un poco, pero pues nos dimos cuenta de que a veces poníamos información que no iba con un socio 3%, que necesitaba otro tipo de información, más que todo el que ya quería crecer y eso, así que tuvimos que separarlo. Vale, gracias. Ernesto, una pregunta aquí, ¿tiene que ver con la edad, o qué tan cerca están del uso de las tecnologías? No creo que tenga que ver con la edad, el que una persona o un socio de nuestro negocio se acerque más a las tecnologías. Más bien creo que tiene que ver con el líder. En mi caso, lo que hago cuando Origen se ha acabado una nueva aplicación es conocerla en su totalidad, porque ni uno la sabe utilizar. Entonces, la abro, busco rutas, y las comparto, para que de esta manera sea más duplicable con mis socios, poderlas utilizar. Yo tengo dos redes totalmente diferentes, una donde más del 70% la dirigen jóvenes y otra donde el 100% es dirigida por personas mayores. Y el hecho de que su verdad sea diferente no tiene nada que ver con el que nosotros les acerquemos las tecnologías a ellas. Ok. Gracias. Y, Afranto, hablando un poco de las... las aplicaciones, ¿qué es lo que consideras más útil de las aplicaciones? Todas las aplicaciones de origen son muy útiles, pero como parte del inicio perfecto que nos mencionaron anteriormente, parte del inicio perfecto es hacerle saber al invitado, socio nuevo, a saber cómo crear su código. Y para ello abrimos el Business App, que es muy importante hacer que las personas sepan las aplicaciones y sepan cómo bajar las aplicaciones en su teléfono móvil. Es muy importante saber... enseñar a la persona a saber registrarse, a crear su código. Nunca hagan una reunión de oportunidad, simplemente registrenlo. Hay que enseñar, porque todo es explicable lo que hacemos en multinivel. Luego también utilizamos la aplicación de Oriflame mismo para saber cómo identificar el catálogo virtual y la revista de socios. Y también, para culminar, utilizamos el Skin Asparts, que también lo hemos mencionado anteriormente, para que la persona sepa qué rutina de cuidado de la piel debería y debe utilizar The Novage. Y eso nos ha ayudado bastante a tener más fidelidad, mayor reconsumo, y también en los festivales de belleza que hacemos, The Novage, utilizamos esta herramienta para que los socios empiecen a saber cómo funciona. Y esto nos permite que los socios tengan más ventas y también puedan prospectar a través de esta aplicación importantísima. Gracias. Lo que se llama Juanjo y cuando hablamos anterior, todos nosotros, es algo que destacaron todo el panel, que es muy, muy importante realmente al inicio, cuando disfrutas a alguien y la persona quiere, es el primer momento capacitar a las personas en las aplicaciones que tenemos. Muchas veces lo soltamos, estamos tan enfocados en inscribir, y eso lo suelta. Pero es tan importante y todas esas personas lo tenían en común, asegurar que cada nuevo socio lo tiene muy bien explicado, las aplicaciones esenciales y podemos ver realmente un mejor resultado cuando lo estamos haciendo. Entonces, una recomendación a todos ustedes que lo hagan. Bueno, Daniela, una última pregunta para ti. ¿Qué puntos crees que son los imperdibles al momento de subir contenido y llamar la atención de personas que aún no son socios en las redes sociales? Bueno, principalmente mostrar el estilo de vida. Siempre he creído en que es muy bueno mostrar resultados. A las personas les gustan las historias, les gusta ver las cosas lo más real y cercano posible. No les gusta ver, en cierto modo, lo que se puede interpretar en redes sociales como desesperación o ven ahora, reclútate, eso creo que no va de la mano con el tipo de publicaciones que debemos hacer. Sin embargo, sí se inspiran en saber cuál fue tu motivación para saber cuál es la de ellas. Yo tengo muy claro en mis redes sociales y tengo claro por qué dejé de ejercer como profesora en inglés. Yo prioricé todo por un postnatal eterno que me ha dado Oriflame. Hoy día disfruto en familia, trabajamos en familia con mi esposo. Hoy día estoy disfrutando esta conferencia con la persona que está a cargo de mi canal de YouTube, un milenio a mi hijo. Entonces, eso es un parámetro. ¡Bravo! Gracias. Esas cosas son, llegan mucho. Las personas se interesan sinceramente, te preguntan porque como también se mencionó, muchos están pendientes de lo que ocurre contigo porque dejaste tu carrera, están tus conocidos, tus parientes, tus ex compañeros, un montón de personas, pero empiezan a ver que unos meses atrás que invitaste a un viaje y luego lo están disfrutando en equipo y eso va impactando. Paso a paso. Entonces, creo que es muy importante eso. ¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, mi sexto 21 llegó, era desconocida y llegó por las redes sociales y ustedes hace unos minutos vieron como yo estaba orgullosísima viendo a mi cuarto 21 que también dijo que me encontró en redes sociales. Entonces, creo que ese es el camino, publicar con sinceridad, contando tu historia para inspirar a vos. Muchas, muchas gracias. Gracias. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No te es un chicle para despertar. Esto fue solo unas preguntas a este panel, pero me gustaría decirles que aprovecha de esta semana, esta conferencia, habla con estos expertos que pueden compartir más de su experiencia y otro consejo es que ustedes hablan entre ustedes, hablan con alguien, pregunta, ¿cómo trabajas tú online? ¿Cómo trabajas tú con esas herramientas? Porque esto es, claro que ese es un viaje incentivo, pero también es un momento perfecto para aprovechar, aprender. Yo, la otra noche, estaba viendo muchos líderes ahí compartiendo entre nosotros, entre ellos mismos. Esto sí es clave, porque claro que vamos a disfrutar en estos viajes, pero también podemos aprovechar de aprender de otras maneras de trabajar. Solo quiero dar esto como un último consejo a todos. Por favor, un fuerte aplauso para... Bueno, ya nos hablamos.